He pensado en la vida He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue en tu sombra Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al perder tu cariño Como cuando llegaste a cambiar mi destino Y ay chiquitita, eres más batallosa que hacer gárgaras boca abajo Ya sabías que te traigo muy dentro de mi alma No sabías el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiaran No mirabas el llanto que en mis ojos lloraban Oye que solo el destino podrá castigarte Marchitando tu vida o negándote anhelo Llorarás tu desgracia al estar ya perdida Y verás que se sufre si te falta un consuelo He pensado en la vida si tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue en tu sombra He pensado en la vida si tú me quisieras He pensado en la vida si tú me quisieras He pensado en la vida si tú me quisieras